¿Cuál es la fuente más confiable para buscar algún trabajo en Canadá? Me interesa mucho migrar con mi familia, pero ya fuimos víctimas de fraude. La única fuente fiable para que encuentres un trabajo en Canadá es que tú tengas el lazo con el trabajador, con la empresa, con el empleador. Nada más, Sandra, nada más. De hecho, nosotros como empresa ni siquiera te ofrecemos la cuestión del trabajo, te ofrecemos cómo contactarte directamente con el empleador. Tenemos un programa que se llama Orientación al Empleo de ciertas profesiones, no todas, los ingenieros, todas las áreas de ingeniería, los técnicos en la construcción, los en informática. Ellos tienen un buen perfil para entrar aquí y tener, no fácil, pero sí una oferta de empleo. De ahí en fuera, otras profesiones, sería un poco difícil que encuentres a alguien que te interese que trabajes acá. Pero la mejor solución es que tú entres directamente en contacto con los empleadores. Entonces, hay agencias que tienen los LMI ya listos, pero es difícil encontrar a alguien que sea fiable. Entra tú en contacto, ya, contacta al empleador y si te ofrece a ti el proceso, está bien. Es la única manera. Si no, pues tienes que buscar otro plan para poder entrar aquí a Canadá y para eso estamos, para darte orientaciones. Gracias. Gracias.